Hay mucho que conversar, algunas cosas tristes, dolorosas que están ocurriendo con venezolanos compatriotas en distintas partes del mundo y otras muy alentadoras y esperanzadoras vinculadas a jóvenes que a pesar de la dificultad del momento que vivimos aquí y otros venezolanos que no pueden vivir en su país, pero están súper comprometidos con la lucha y con la transformación de Venezuela y con una nueva forma de hacer política, distinta a la que hemos conocido todos. Hoy no puedo dejar de arrancar esta conversación con ustedes abordando lo que está ocurriendo en Chile. Han sido unas imágenes indescriptibles que a todos nos han llegado a lo más profundo del alma por la crueldad y por la injusticia venezolanos que han pasado por situaciones extremas para poder salvar su vida, que no querían irse de su país, que fueron expulsados, que por lo tanto son refugiados en los países donde llegan, que han dejado atrás una vida. Y no estoy pensando solo en lo material, que también es muy importante, los ahorros de una vida. Pero eran los sueños de, con la carrera que estudiaban, surgir, montar un negocio, hacer crecer a la familia, los abuelitos, pensar que podían envejecer con los nietos en las piernas, los niños que han visto partir a sus padres. Yo les tengo que decir que pocas imágenes y circunstancias me llegan tan profundo como cuando recorriendo Venezuela llego a hogares y me encuentro los abuelitos y los niños chiquiticos. Y los hermanos grandes ya no están, los padres no están, la madre no están, los hijos no están. Es verdaderamente desgarrador. Y además ha sido algo intencional porque los sistemas totalitarios entienden que cuando te rompen tus lazos familiares, cuando ya no tienes la seguridad, la protección, el ejemplo que te da un hogar y también te rompen las relaciones en tu comunidad, pues te hacen mucho más débil. Por eso nos ha sacudido tanto las imágenes que vimos en Quique, en la Plaza Brasilia. Y yo tenía que hablar con una venezolana de Chile, y ella es una venezolana de esas que está allá físicamente, pero yo sé que Verónica tiene aquí su corazón y sus raíces. Y se fue hace cinco años, solamente tiene 23. No, tú tienes un poquito más, ¿verdad? Más de 23, Verón. Tengo 29. Ah, 29, pero bueno, pareces una bebé. Verónica Olivieri es la coordinadora de Vente Chile y ella es abogado, tiene especialización en Derecho Internacional Privado, y da clases, docente, universitaria, y es representante legal de una agencia inmobiliaria, aborígena y propiedad. Todo eso, además de ser la coordinadora de Vente y además de estar allí permanentemente llevando nuestra causa para sacudir al mundo. Pero, ¿cómo te sentiste tú cuando viste esas imágenes el viernes, el viernes 24? Mire, María, bueno, primeramente gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar. Y bueno, primeramente es duro, es fuerte. Yo, como comentaba temprano en mis redes sociales también, yo no había emitido comentarios acerca de lo que había pasado por tener sentimientos encontrados, ¿sabes? Es complicada, es muy complicada la situación, pero es imposible callarse ante los rostros de víctimas que ya habían sido marcadas por la miseria del socialismo del siglo XXI y que ahora son marcados por el odio y la violencia de una horda de discursos xenófobos que te llevan a hacer estos actos atroces en contra de venezolanos que, como tú bien dices, hace mucho que nos robaron la capacidad de soñar dentro de nuestro país y muchos de ellos salieron, muchos de nosotros salimos en búsqueda de una mejor calidad de vida y para ellos esa calidad de vida se fue quedando en frontera tras frontera entre cruzar y cruzar un país a pie o en bus, cruzando la cordillera andina con frío, con hambre, con necesidad, con desolación, con desamparo y llegar acá quizás en búsqueda de un nuevo futuro, de algo que ofrecer y te encuentras con esta reacción a todo lo que es adverso, a lo que Venezuela fue en algún momento receptora histórica de migrantes que, tanto como tú, como yo, como muchos de nosotros somos hijos de migrantes que emprendieron una vida entera en Venezuela y que ahora le toca a esta familia salir, como bien dices tú, con una mochila cargada de su vida y ver cómo quemaron esa mochila cargada de sus sueños y de todo lo que traían Yo... Ajá, cuéntame cómo ha sido la reacción de la sociedad chilena La cuestión es que primero estaba pautada una marcha en contra de la migración irregular Lo primero que se hizo fue que se llevó a cabo una manifestación en la que asistieron más de 5.000 personas en la ciudad de Iquique, en contra de la migración irregular cosa que yo evidentemente no puedo dejar de empatizar un poco, de entender un poco la situación de los migrantes y también de los chilenos pues estos venezolanos se encontraban en carpas en una plaza, en la Plaza Brasil y a las afueras también de las playas, zonas turísticas en sí de Iquique pero vale destacar que la forma en la que hicieron el desalojo en que movieron, digamos, esa manifestación que se estaba desarrollando de una forma pacífica la trasladaron a la violencia, la trasladaron a la quema de estas viviendas ¿Quién incitó eso, en tu opinión? Lastimosamente hay algunos partidos políticos y hay algunos líderes políticos que incitaron más que todo a la participación en esta protesta pero fue como más espontáneo el hecho de asistir hasta el sitio de la plaza y proceder a la quema La marcha iba a pasar por la Plaza Brasil evidentemente para mostrar el rechazo a la presencia de los venezolanos que se encuentran allí pero una cosa es pasar al frente de la plaza para mostrar tu descontento porque una persona esté acampando bajo una necesidad porque yo estoy muy segura que ninguno de los venezolanos que están allí desean de todo corazón estar en estas condiciones tan precarias en las que se encuentra ninguno de ellos va a querer quedarse en una situación tan precaria en búsqueda de un sustento muchos de esos venezolanos que fueron quizás también estafados o robados en el camino y venían quizás con otro tipo de intenciones de seguir su camino a lo largo y la historia del migrante es tan diversa que evidentemente no podemos asegurar que todos ellos hayan pasado por lo mismo o que vengan a delingir Por supuesto que no No, no, es una minoría además de hecho la cantidad de migrantes que son profesionales que están aportando que son emprendedores en estos países es enorme no es solamente gente que se va, como tú dices, solo con su maletica Ahora, fíjate hemos visto en países como Colombia con el Estatuto de Protección Temporal que anunció el presidente Duque gusta no solamente proteger sino regularizar o sea, lograr la integración y es algo que, claro, que genera un poco de angustia o sea, cuando tú dices bueno, hay que ponerse los pies de cualquier país que te lleguen de repente millones de personas entonces la gente dice wow, voy a perder el empleo no voy a tener acceso a servicios sociales, etc. y eso es natural que exista esa preocupación pero los gobiernos responsables e inteligentes buscan formas de integración como está haciendo Colombia como ha anunciado el presidente Lazo en Ecuador ¿Tú no crees que este episodio tan cruel que le ha dado la vuelta al mundo sirva para que la sociedad chilena se abra a un planteamiento mucho más como te digo, integrador de la migración venezolana? no solamente lo creo lo veo imperioso es necesario el hecho de buscar una solución a la crisis migratoria que existe actualmente y buscar alguna forma de regularización para esos migrantes o en su defecto reubicarlos como ya el gobernador de Tarapacá que es la región en la que se encuentra ya están hablando de buses para reubicar a estos migrantes para que no sigan en situaciones de calle el problema es aún más complicado porque estos migrantes al entrar por pasos no habilitados pasos fronterizos irregulares ellos deben de realizar una autodenuncia ante la oficina de carabineros más cercana y luego ser trasladado a residencias sanitarias en donde les van a proceder a realizar exámenes de PCR y evidentemente guardar una cuarentena por el tema de los contagios el problema está en que muchas de estas personas sin el conocimiento no se han autodenunciado tampoco ante carabineros no tienen un proceso de empezar su regularización y es por ello que también hay que más allá de buscar la integración organismos del Estado del gobierno chileno tiene que abocarse también a orientar y educar a estas personas que ya entraron que ya son una realidad dentro del territorio y informarles cuáles son los canales regulares que deben de seguir para empezar un proceso un proceso de regularización pero siempre que no haya la presencia de autoridades en el lugar y la presencia más bien de criminales del tren de Aragua criminales pagados por la dictadura venezolana estén cobrando las entradas por pasos fronterizos no habilitados y diciéndoles a las personas que pueden entrar como un perro por su casa allí es donde ocurren este tipo de situaciones que se salen de control hay una inmigración masiva entrando por pasos fronterizos que no tienen tampoco cuál es la visión clara de regularizar su proceso entonces una vez que haya la presencia de las autoridades necesarias para empezar a educar a las personas para que hagan su proceso migratorio también es imperiosa la necesidad de empezar a regular a estas personas y buscar un proceso de integración porque ya son una realidad claro que y seguirá aumentando la migración de Venezuela mientras no se resuelve el problema de fondo es un sistema criminal que está buscando destruir el país y que quiere eso que la gente se vaya que la gente se muera o que la gente se vaya y eso es lo que tiene que entender la región eso va a seguir pasando porque Venezuela no la puede cerrar como una jaula o como una isla como ocurrió con Cuba simplemente no va a pasar entonces hay que ir obviamente y en eso estamos trabajando la raíz del problema yo quiero enviarte a ti y a través de ti a todos los venezolanos que están en Chile y en cualquier otra ciudad del mundo que han sido primero los que han sido acogidos con los brazos abiertos y que y que han tenido respeto y afecto y entendimiento y eso se agradece y eso también hay que decirlo porque a veces son solamente los casos oscuros y crueles los que se los que se disibilizan pero a todos aquellos que han sufrido por el contrario discriminación crueldad maltrato decirle que que nuestro corazón está con ustedes y que su causa que es la nuestra porque es una sola tenemos que que gritarla y disibilizarla y presionarla y yo creo que esa es una de las tareas que tenemos con nuestra diáspora en todas partes del mundo y por eso te quiero felicitar a ti y a todo el equipo allá en 20 Chile y en tantas ciudades de alrededor del mundo donde a pesar de lo difícil que es arrancar una nueva vida y hay que fajarse y hacer nuevos amigos y adaptarse y conocer un nuevo entorno pero ustedes no dejan de trabajar junto a todos porque estamos aquí por la liberación del país ese país que yo sé que nos va a ver regresar así que gracias cuídate muchísimo cuídate mucho me gustaría comentar y es justamente eso para cerrar es importante como decía Facundo Cabral que una bomba hace más ruido que mil caricias pero por cada bomba que destruye el mundo hay mil caricias que te salvan la vida entonces hay chilenos silenciosos buenos empáticos y quizás no vemos el día a día porque la mayoría de las noticias son dañinas pero así como es cierto que hay ataques xenófobos y no podemos aseverar que todos los chilenos sean xenófobos ni tampoco podemos aseverar que todos los venezolanos sean criminales porque un grupo de ellos venga a delinquir en el país y para ellos todo el peso de la ley y que sean juzgados a través de los órganos competentes del Estado y expulsados en caso de que así sea sin embargo a esos hermanos que se encuentran allí mi mayor grande respaldo y ojalá podamos ver cómo el gobierno y cómo el Estado pueda poner manos en el asunto y solucionar este problema de raíz que es netamente la narcodictadura en Venezuela así será y como te decía ojalá que al menos este horror que hemos visto y que nos ha dolido y sacudido a todos sea un detonante para que este discurso se dé en un contexto complejo porque está en pleno proceso con la convención constituyente en Chile que no sea manipulado como tú dices por algunos partidos o pseudolíderes en mi casa los llamo que quieran apuntalarse sobre el dolor de venezolanos indefensos así que mi cariño enorme gracias y felicitaciones por el gran trabajo que hace Verónica y a todo el equipo allá en Chile mucha fuerza estamos con ustedes muchas gracias María un abrazo para ti cuídate mucho amigos era Verónica Orinieri coordinadora de 20 en Santiago de Chile vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a estar hablando con el doctor Perkins Rocha Perkins es un destacadísimo jurista que además ha asumido una posición tan clara tan pedagógica tan firme sobre lo que está ocurriendo en el país sobre lo que representa este sistema criminal como ha usado la justicia a su servicio y como algunos pretenden lavarle la cara a la tiranía precisamente amparándose en reinstitucionalización democrática del sistema judicial vamos a una breve pausa y al regreso vamos a hablar